Con un gran énfasis en el trabajo interno de los países del Triángulo Norte, concluyó la reunión de la segunda cumbre de los países centroamericanos, donde el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, explicó que ninguna cantidad de dinero que venga del extranjero servirá si no se lleva de la mano el esfuerzo interno. Biden se reunió con los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, reiterando el interés de los Estados Unidos en trabajar en conjunto con la región para disminuir la migración ilegal de menores y adultos, además de una reducción de la pobreza. La iniciativa presentada se divide en cuatro ejes de trabajo, dinamizar el sector empresarial, desarrollar el capital humano, fortalecer la seguridad y justicia, además de reforzar las instituciones del Estado. Por su parte, el mandatario hondureño anunció que el próximo 13 de marzo, Honduras se sumará al megaproyecto de gasoducto con México y Guatemala. Al concluirse, la reunión se espera a tener definida la ruta de acción en el Congreso de los Estados Unidos para que éste conozca el plan para colocar por los próximos cinco años un aporte de mil millones de dólares a la región.